Martín Polar y Simón, le dan la contestación. Esa pregunta es muy linda, porque es una tradición. Vino con los españoles, con la colonización. Tú coges unos cajones, con un coleto marrón. Se lo pones por encima, y lo haces en un rincón. Le colocas las ovejas, Gaspar, Baltasar, Melchor. A la mulita y al buey, le buscas colocación. Y a San José y a la Virgen, le das un puesto mejor. Y así queda contestado, lo que me preguntas tú. Y el 24 en la noche, pones al niño Jesús. Gracias, tío. ¿Y mi alinada? Martín Polar, energía natural. Energía de muy buena fuente.